Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de Blackmagic Raw Hola que tal como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de Blackmagic Raw Como muchos de ustedes vieron en el artículo que publicamos en estos días Se promocionó o se publicó la actualización de firmware para la Pocket Cinema Camera Ya hemos hablado de la Pocket Cinema Camera De hecho hay un montón de videos que hicimos acerca de esta cámara hace ya un tiempo Y una de las razones interesantes es que grababa en RAW Sin embargo grababa en un modo de CinemaDNG El CinemaDNG es una secuencia de imágenes básicamente con muy alta calidad Pero muy difícil de procesar, con muchos requerimientos en términos de hardware, etc. Que de hecho solamente en la versión descomprimida funcionaba fuera de Resolve La versión comprimida que era la menos latosa en términos de tamaño Solamente funcionaba dentro de Resolve Y la verdad es que era poco práctica El otro códec con el que grababa la cámara era ProRes Ahora con esta nueva actualización El CinemaDNG queda eliminado De hecho menciona la gente de Blackmagic en el video de presentación Que tuvieron una demanda, alguien los demandó por utilizar CinemaDNG Así que optaron por eliminarlo El modo de CinemaDNG queda completamente eliminado Y ahora queda habilitada una opción que se llama Blackmagic RAW La extensión de estos archivos es VROW Y es un códec propietario de Blackmagic Es un códec de código abierto Es decir, la idea de Blackmagic Es que todos los que quieran implementarlo lo puedan hacer De hecho se pueden bajar los SDKs del sitio Implementarlo, etc. Por lo que seguramente más adelante Lo veremos implementado en soluciones de Adobe En soluciones a lo mejor en Final Cut X, etc. Pero por el momento solamente funciona con Resolve Hay un plugin en AScripts que nos permite trabajar con Blackmagic RAW Dentro de Premiere en Windows Pero no es una versión oficial Se puede comprar, cuesta 30 dólares Pero no es oficial Sin embargo con Resolve se puede leer sin ningún problema ¿Cuáles son las características de este códec? De este códec Blackmagic RAW Básicamente en lugar de ser una secuencia de imágenes Como en el CinemaDNG Donde teníamos una imagen por cada cuadro de nuestro video Entonces al final del día nos creaba una carpeta Llena de imágenes con un archivo de audio Que todo se empataba Ahora todo se integra en un solo archivo Como si fuera un archivo MOV Como si fuera un MXF En fin, un solo archivo donde viene integrado todo Este es un códec que opera a 12 bits Es decir, tenemos todo el espacio de color y el bitrate Y además nos conserva todas las funciones en términos de RAW Entonces podemos ajustar balance de blancos Podemos ajustar exposición Una serie de parámetros de una forma muy fácil Pero en un archivo muy contenido en términos de espacio Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona esto Ya en nuestra computadora De hecho tenemos aquí Resolve Y aquí lo primero que hicimos fue una prueba Donde vamos a ver el tamaño de los archivos Aquí están los distintos archivos Que la cámara permite Vemos aquí en la parte de arriba un Apple ProRes Proxy Todos estos clips son clips de 30 segundos Que grabamos en la cámara hace un rato Para que nos demos cuenta más o menos de los tamaños Un ProRes 422 en versión Proxy 30 segundos ocupa 573 megas En LT 1.26 gigas En ProRes 422 1.81 Y en ProRes 422 HQ 2.70 Entonces vamos desde casi 600 megas Hasta 2.70 gigas por 30 segundos Aquí abajo tenemos el Blackmagic RAW El Blackmagic RAW está disponible en dos variantes Tenemos una versión de bitrate constante Y otro que se llama calidad constante La diferencia entre uno y otro Es que el de calidad constante Si el video necesita más bitrate Porque haya mucho movimiento o cualquier cosa El tamaño del archivo no importa Simplemente lo crece para mantener una calidad completa El otro si nos opera en distintos rangos de compresión Y tenemos compresión desde 3 a 1 5.1, 8.1 y 12.1 Y en el caso de calidad constante Tenemos uno que se llama Q0 Y otro que se llama Q5 Entonces vamos a ver aquí como aparece En el caso del 12 a 1 30 segundos nos ocupan 800 megas En el caso del 8 a 1 1.18 En el caso del 5 a 1 1.86 Es decir Compresión de 5 a 1 Más o menos nos ocupa lo mismo Que un ProRes 4.2.2 El 3 a 1 Que es el más alto Nos ocupa 2.31 Es decir Menos Que un archivo ProRes 4.2.2 HQ Entonces esta es una de las primeras cosas Que tenemos que pensar En este caso tenemos Todas las ventajas de RAW Pero en tamaño Un poquito menor Que ProRes Entonces Esto hace que toda esta Mega capacidad de almacenamiento Se vea disminuida No necesitamos tener Tanto espacio Como si estuviéramos grabando En CinemaDNG Sino con que tengamos espacio suficiente Como para poder grabar En ProRes Tenemos más que suficiente Eso que implica Que podemos grabar Blackmagic RAW En tarjetas SD Dentro de la Pocket O podemos utilizar Como en el caso De lo que nosotros Hemos estado utilizando El disco duro Este SSD Para que se den una idea Más o menos Con el SSD En algunas de las pruebas Que estuvimos haciendo Nos marcaba que con Un terabyte de capacidad Aquí Teníamos 700 minutos Casi 700 minutos De grabación Entonces Se pueden dar una idea Los archivos son muchísimo Más pequeños Obviamente no tan pequeños Como un MP4 Pero si lo suficientemente Pequeños Como para poderse comparar Incluso Con un ProRes Proxy O con un ProRes LT Ahora En términos de calidad Lo que hemos estado viendo Es que para el 99% De las cosas Trabajar en el 12.1 O en el 8.1 Que son los Blackmagic RAW Más pequeños Es más que suficiente Tenemos suficiente Como para poder trabajar No necesitamos irnos Ni al modo De alta calidad Ni a los modos O al 3.1 O al 5.1 Entonces Esto que implica Que Ya no hay razón Para no trabajar en RAW Básicamente Lo cual Puede ser un parteaguas En el sentido De la adquisición De imagen Para muchos de nosotros Ahora ¿Cómo funciona todo esto? Regresamos aquí A la computadora Y este Vamos a mostrarles Más o menos A qué nos referimos Con qué podemos trabajar Aquí Bueno Tenemos una secuencia Armada Una secuencia muy sencilla Y tenemos un clip Este clip Que ustedes están viendo aquí En la parte Una de las pestañas Bueno Estas son las distintas pestañas Que tenemos en Resolve Y aquí tenemos una Que dice Camera Raw Entonces Aquí tenemos una serie De parámetros Vamos a darle aquí Un zoom Para que vean Más o menos De qué se trata En este caso Nos aparece Decode Quality O la calidad De decodificación Tenemos la opción De Full Res Half Res Quarter Res O un octavo Entonces vamos a ponerle aquí Por ejemplo Resolución completa Decodificar utilizando En este caso Nos aparece la opción De proyecto Pero nosotros Podemos seleccionar Lo que querramos Entonces Tenemos aquí Blackmagic Raw Default Metadata De la cámara Porque nosotros Podemos especificar Ciertos parámetros Directos en cámara Y junto al clip Se crea un archivo Un archivo Sidecar Donde viene toda esa Información en metadata Entonces Si nosotros queremos Hacer eso Lo podemos hacer De lo contrario Podemos entrar a esta opción Que dice aquí Proyecto O clip Le vamos a dar click En clip Y vemos que aquí Me aparecen Distintas cuestiones Me aparece Ciencia de color En este caso Por default Me aparece como versión 4 Balance de blancos Y me dice Como se grabó De día Nublado Sombra Tunsteno Fluorescente Flash O personalizado Le digo aquí Por ejemplo Personalizado Y yo puedo ajustarlo Como yo quiera Me vengo aquí Y ajusto la temperatura Del color De acuerdo a lo que yo quiera Y listo Que espacio de color Queremos utilizar Queremos utilizar El espacio de color De Blackmagic Design Rec.709 Rec.2020 DCI-P3 ACES Que esto es bien interesante ACES AP0 AP1 Es decir Esto ya no soporta ACES Que es un tema Del cual estaremos Platicando un poco Más adelante Que es sumamente Relevante Sobre todo Con entornos De producción De alta gama Podemos modificar Aquí nuestro ISO Nos marca Todos los parámetros De ISO Que tiene nuestra cámara Desde 100 Hasta 1000 En este caso Entonces nosotros Podemos modificarlos Si nosotros queremos Podemos ajustar Aquí la opción De Highlight Recovery Para recobrar Las luces altas De nuevo Ajustar la temperatura Del color Ajustar el tinte Ajustar la exposición Ajustar la saturación Contraste Punto medio Ajustar el roll off De las luces altas El roll off De las sombras Nivel de blancos Nivel de negros Todo esto Sin afectar Básicamente Nuestra imagen Porque estamos Trabajando Con Median roll Entonces Aquí tenemos Por ejemplo Este clip Si yo tomo Vamos a suponer Vamos a modificar Aquí la temperatura Del color Vamos a suponer Que estuviera Trabajando En No sé A lo mejor 3843 Si se fijan La imagen No se daña Queda perfectamente bien Vamos aquí Por ejemplo A aumentar El contraste Vamos a aumentar La saturación Y en cualquier escenario Nuestra imagen Ya se hubiera despedazado En cualquier escenario Tradicional Estos clips Están grabados En 12 a 1 Y sin embargo Con todas las modificaciones Que le hemos estado haciendo No tenemos Ningún Ningún problema Podemos jugar Con ellas Y vemos Como ampliamos Aquí Todo el rango Si yo me regreso Vamos a darle aquí Reset Este es el clip Como yo lo tenía Si se fijan Los negros no están hasta abajo Y las luces altas No están hasta arriba Pero Pues puedo modificarlas Como yo quiera Entonces Puedo subir aquí Un poquito Mis luces altas Puedo bajar Los negros Puedo hacer Pues prácticamente Lo que yo quiera Tengo muchísimo Más flexibilidad De poder controlar Puedo modificar La gama Puedo modificar El balance de blancos Etcétera Sin ningún problema De una forma Bien sencilla Con tamaños Muy manejables Mucho más sencillos Y sin altos requerimientos En términos De hardware En este caso Estamos trabajando En una máquina potente Esta es la Dell Precision 5530 De la cual escribimos Un artículo Hace unos días Que es un equipo Obviamente bastante potente Sin embargo Con una computadora De rango medio Que soporte Resolve Obviamente Si necesitas tener Un GPU bueno Pero Si te soporta Resolve Puedes trabajar Sin ningún problema En la secuencia Incluso Aquí por ejemplo Le damos play Al clip Vamos a ponerle Aquí mute A esto Vemos como Me reproduce Sin mayor problema No tengo cuadros Caídos No tengo nada Y esto es 4K DSI Sin ningún problema Me lo soporta Entonces Creo que si es Un parteaguas Este codec Este codec Va a ser bien importante Por lo menos Para nosotros Cuando trabajemos Con esta cámara Definitivamente Ya nos olvidamos Del ProRes Vamos a trabajar Prácticamente todo En Blackmagic RAW Vamos a ver Si es posible Si es que Adobe no implementa El soporte Para Blackmagic RAW Directo En la versión Que va a salir En NAB En un par de semanas Probablemente Lo que haremos Es comprar este plugin Que les comento Que está disponible En iScripts Y nos olvidamos Prácticamente De trabajar De trabajar Con ProRes En esta cámara Si tenemos Si ocupamos Exactamente El mismo tamaño O incluso Un poquito menos Pero tenemos Todas las opciones De RAW Sin duda Es algo que Pues vamos a aprovechar Pues si tiene alguna duda Algún comentario Por favor Visite la página De www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adios Muchas gracias Por ver Cinegital.tv Si te interesan Este tipo de contenidos Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Puedes ver El contenido relacionado Que tenemos para ti También te invitamos A visitar nuestra página En www.cinegital.tv Y seguirnos En nuestras redes sociales